Otro flacucho es que dejaré cao de un golpe, bien No me voy a contener contra ti papá Puedes aprender cosas de tus hijos, como ganar compres Por una gotita de sangre vas a llorar Adelante como un bien representante legendario Y otra pieza es el diamante, incluso le entierro el grano Leo más golpes, yo tengo un repertorio extraordinario No quiero escobrir, ser campeón no es hereditario Tú no eres mi enemigo, tomalo como enseñé detrás de Chiro Y estás hecho a su imagen y semejanza que hay de Chia Concho más que tu absurdo nivel no alcanza Busca ser el mejor del mundo, hasta el mejor de tu raza Pues soy el padre, padre de la humanidad, del pecador original Cuarto manzanas y la tuya casi la cuarta de más Que va, que eres vaca y punto, esfuerzate ser jama y ya No me arrodito ante nadie, firma, sur al padre Prefiero preguntar, sin prestigio de poder Llego, pego, piso, parto, permítame proceder Pues prometo plenitud para poder proclamar, provocar, evocar, protestar mi lugar Un hombre no se rinde ante la presión del asunto El guerrero más esfuerza para llegar a la cima El débil espera morir, pues no hay otro rumbo El guerrero jamás muere, pues éste nunca se olvida Después de enfrentarme un dios, me toca contra un gusano Hoy no voy a despertar, todo mi poder insano Voy sin puños, voy sin manos Montado en mi libra en roja, mientras rezo, reza el cielo Pero no hay dios que lo acoja En este momento volverá a tu vida, se aferra Mientras mi poder lo entierra, del combate lo destierra El infierno es mi reino y mi quinto es la guerra Hoy yo buscaré en el cielo lo que no hay en esta tierra Efecto y mal ha comenzado, y que mal rival me han buscado Tú eres ese viejo esmalachito, un perdedor y fracasado Y aunque ganes tanto, cambiará como eres recordado Escucha joven, viniste a mi hambre sacial Es el hambre de un grande en el arte marcial Aguantas la respiración de barbo del mar Pero si te entreno yo seguro que te vas a ahogar Estás lento, no hay acierto, te fallan los movimientos El violeto queda muerto con técnica y pensamientos Tras pelea y aprendernos diferencia más que eso Tú eres ádico, yo soy el mágico que rompe huesos Para catapulto tu probabilidad de ganar Como te quedo el ojo cuando yo partí esa deidad a la mitad Pierdes el ojo cada que vas a pelear Vas a mirar el suelo cuando yo te parta a la mitad Jack, hoy te voy a destripar Y verás que cortar Cuando se hace de verdad Un arma fatal no te hará Mi mano va a destrozar Aunque lo que te haga no superará Mamá, no veo tal color Solo sangre y sudor Serán los nervios por tu primera vez con un dios Un maestro del karate tiene un respeto tan uno Un maestro de asesinos, soy un abucho del culo Estimado caballero le pido hágame el favor De tomar una taza de té antes de esa milla Como la de Shibukawa, Yojiro y hasta Musashi No eres el mejor maestro, te lo demostraron fácil Cortaron una mano, vaya, yo corto brazo Le falta un buen ojo para notar que eres un frataz Fue el asesino de tigres, yo el asesino de un dios Y en tu dolor apreciaré ese dolor Ábate la soya, deja un paso al ranchar Voy a atarte en el pecho hasta que dejes de respirar No conoces mi historia, dime que vas a inventar Yo te arranco el brazo entero, no te dejo la mitad Te decapitaron, te quemaron hasta morir Te ganaron haciendo una danza, no me hagas reír Hoy termina aquí cualquier lazo de relación Yo no seré un dios, pero sin tu destrucción Desde el tiempo de antaño venciendo a mis enemigos La carga de mis sueños, mis puños serán testigos Vamos, ataca de frente, crees que quedarás intacto Y con un solo tacto, tú quedarás en el olvido Dame amor, tu sangre arde Sin temor, sé que ya es tarde Tanta conciencia nublada en este hall no hace de nota Cuanto más tú humillarás hasta aceptar la derrota Nosiste con tantos lujos, muda Que dudo que tu naturaleza no sea Todo niño mimado al que le has regalado Toda una gratis y sin merecer Tanto tardó tu iluminación Que hasta murió tu hermanito mayor Claro que hay diferencia entre los dos Yo tengo lealtad a mi gente y tú no Cállate y me irritas, aunque tienes espíritu Proveo tu voluntad fuerte pero sin actitud Los peleadores que quieran perder vengan sin inquietud Primero los buenos Kauros, luego sigues tú Si no te oferras a la carretera, antes ganes la guerra Se ilumina del saco de boxeo bajo tierra Por la boca muere el pez si tú tienes tres Por última vez la muralla morirá de pie Por la boca muere el pez si tú tienes tres